hola buenas noches mis amigos de facebook miren ya está terminado el sombrero pues ya está ya tiene todo terminado la piel este está todo ya listo porque el cliente así lo pidió mire cómo está tiene su su gamusa original y luego tiene sus notas también del mismo color para que así vean y pues ya está listo para el viernes porque el cliente lo pidió porque va a tener unos 15 años pidió la piel en color roja y luego ya tiene su forro especialmente de guarachis y sombrero rafita recuerden que estamos todos los domingos en el suami de chino en la sección f7 donde puedes encontrar calidad de sombreros sombreros hechos en la industria tapewala guerrero saludos a todos y no ahí los dejo para que vean cómo quedó la piel quedó una chulada saludos a todos